Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Georgette y sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Y como ya viste en el título del video del día de hoy, pues bueno, en esta ocasión vamos a seguir hablando de la boda de Nur Jiménez porque como les había dicho hace dos videos anteriores, pues ella había dicho que no se casaba el sábado, pero, oh sorpresa, sí se casó el día domingo. Así que bueno, en el video pasado les estuve compartiendo en un video súper, súper cortito pues algunas de las fotografías que se empezaron a filtrar ahí de los invitados de Nur Jiménez y Quique, pero pues ahora les voy a compartir todas las historias de Instagram que estuvieron publicando tanto Nuri como Quique y también nuestra querida Rosy. Así que bueno, los dejo con ese video y recuerden que aquí por situaciones de copyright no puedo poner la música, ya sea que se ponga muy muy rápido o que se ponga en silencio y pues bueno, va a tener que quedar así por esta situación. Así que los dejo con este video y acuérdense de suscribirse al canal, dejarme sus comentarios, manita arriba y seguirme en mis redes sociales. Cuídense mucho. Bye. Cuídense. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.